Misión Imposible 7 tiene todo lo que esperarías de la séptima entrega de la décimo séptima franquicia más rentable de todos los tiempos. Tiene Ethan Hunt, tiene motos, tiene peleas, tiene acción, tiene espionaje, tiene efectos prácticos, pero más importante aún, tiene a Tom Cruise, el hombre que prácticamente se ha dedicado a salvar a Hollywood durante décadas. Una vez más, vamos a dividir este video en dos partes. La primera es la historia y el contexto que convirtió a Misión Imposible en una de las producciones más complicadas de la historia moderna, y la segunda es mi opinión sobre la película. Todas las películas de Misión Imposible han sido un éxito en taquilla, y aunque seguro su séptima entrega no será la excepción, sí es impresionante que tenga que generar 800 millones de dólares nada más para crear tablas. Una cifra estúpidamente ridícula, pero no tan ridícula como los 1.4 mil millones de dólares que generó Top Gun Maverick. Con razón Tom Cruise hizo todo lo posible para intentar que Oppenheimer se retrasara un poco para darle más tiempo en las pantallas IMAX a su película. ¿Y por qué 800 millones? Para empezar, a Tom Cruise le gusta superarse con cada entrega de esta franquicia. En Misión Imposible 4 Ghost Protocol del 2011, Cruise escaló el Burj Khalifa, una estructura de medio kilómetro de altura en Dubai. En Rogue Nation del 2015, se colgó famosamente del exterior de un avión mientras despegaba. En Fallout, Cruise realizó un salto Halo, alta altitud, apertura baja, desde un avión militar a 25 mil pies de altura. Estas acrobacias son parte de lo que hace interesante y diferente la franquicia, pero requiere de ensayos extensos y esfuerzos de seguridad, y se han vuelto cada vez más costosas de filmar. Pero esto no es lo único que convirtió esta película en la séptima película más cara de la historia, con un presupuesto de nada más y nada menos que 290 millones de dólares. La película tenía un presupuesto designado de 190 millones, pero en el 2020 llegó una pequeña situación que nadie esperaba. La pandemia convirtió a esta producción en lo que probablemente ha sido una de las más complicadas de la historia de Hollywood. El 24 de febrero del 2020, Paramount lanzó un comunicado suspendiendo la producción debido al primer brote de coronavirus. El 6 de julio del 2020, el equipo recibió un permiso especial del Reino Unido para continuar con la filmación sin requerir una cuarentena de dos semanas para los miembros del reparto y el equipo que viajaban, después de que Tom Cruise llegara a un acuerdo con el secretario de Cultura Oliver Dowden. En septiembre del 2020, Noruega permitió las mismas disposiciones para la filmación. Ya con ese permiso, Tom Cruise y su equipo comenzaron a prepararse para las peligrosas acrobacias de la película. Mientras se preparaban para lo que fue el truco más grande de esta séptima entrega y lo que según Tom Cruise es el stunt más peligroso de su carrera, un error de cálculo hizo que una de las motos que se utilizaron para las prácticas cayera sobre unas cajas de cartón y se provocara un incendio, causando retrasos y ajuste de presupuestos que alteraron las fechas de producción. El 26 de octubre del 2020, la producción se detuvo una vez más después de que al menos un miembro del equipo dio positivo por COVID. Fue aquí donde empezaron los problemas financieros para la película y para sus productoras Skydance y Paramount, ya que a pesar de ajustar sus planes para las ubicaciones de rodaje y tratar de ser lo más económicos posible, comenzaron a exceder su límite de presupuesto de 240 millones de dólares. Skydance se negó a pagar los costos adicionales porque excedían los estipulados en el contrato, dejando a Paramount con la tarea de cubrir los 50 millones que inicialmente se consideraron como extras, pero esto solo empeoró a las pocas semanas con los costos de producción llegando a los 290 millones, lo que la convierte en una de las películas más caras jamás realizadas. En circunstancias normales, esto podría haber sido manejable, dado que es una de las franquicias más grandes de la historia, pero debido al impacto financiero de COVID, el dinero no fue fácil de obtener. Paramount estaba esperando cubrir alguno de estos gastos adicionales a través de su seguro, pero como todas las aseguradoras habidas y por haber, se negaron a pagar lo que estipulaban sus cláusulas, lo que llevó a un caso legal por incumplimiento de contrato. Paramount ha tenido que absorber mucho de los costos adicionales y lidiar con el hecho de que, aunque Misión Imposible es rentable, no genera tanto dinero como se podría pensar porque, como mencioné al principio del video, necesita generar alrededor de 800 millones de dólares para comenzar a ser rentable. Ya hacia finales del 2020, con las dificultades financieras detrás, se produjo el infame estallido de Tom Cruise en el set debido a las violaciones de protocolos de coronavirus. Esa situación polemizó todavía más la producción, con actores y gente de la industria justificando las acciones de Cruise, ya que era una grosería no ser cuidadosos durante la pandemia global más seria de la historia moderna, y con algunos sindicatos de actores y equipos de filmación defendiendo a los miembros del equipo, diciendo que lo último que alguien necesitaba en esa situación era que un millonario de Hollywood les gritara en la cara. Continuaron filmando durante los siguientes meses, y hacia febrero del 2021 habían concluido la mayor parte de la filmación principal en el Medio Oriente. En ese punto, todavía quedaban algunas tomas adicionales y otras acrobacias que filmarían en el resto del año. Una controversia más por la que pasó esta producción fue por la destrucción de un puente en Polonia. Se tenía contemplado explotar un puente en los Alpes, pero el gobierno suizo se opuso rotundamente, por lo que la producción salió a buscar otras locaciones hasta encontrar un puente en Polonia de la época de la Segunda Guerra Mundial. La gente local se enteró de esto y empezó a hacer ruido para que no se les permitiera destruirlo, logrando así que Tom Cruise tuviera que dividir esa escena en dos partes. Una donde se grabara la pelea encima de un tren real que pasaba por Noruega, y en una segunda parte una réplica del tren caía desde un risco para juntarlos y así terminar su set piece más grande de la película. En septiembre del 2021, por fin se terminó la filmación principal y entró en postproducción, esperando un lanzamiento en 2022, pero se retrasó una última vez para por fin llegar a la fecha de estreno final, el 14 de julio del 2023. La película finalmente se estrenó y se inundó de buenos comentarios y reseñas positivas. Sin embargo, su lanzamiento tan cerca de dos otras grandes películas de verano causó problemas, ya que Misión Imposible solo tiene una semana para usar las pantallas IMAX antes del lanzamiento de Oppenheimer. Dado que Oppenheimer sí se filmó usando cámaras IMAX, mientras que Misión Imposible usó cámaras digitales listas para IMAX, los cines con pantallas IMAX tuvieron que ser entregados a Christopher Nolan debido a los ajustados horarios de lanzamiento, lo cual puso a Tom Cruise en un tacón hasta llegar a pelearse con el CEO de la empresa IMAX, quien dijo que ya todo estaba controlado mientras parpadeaba más que si le hubieran echado limón en los ojos. Y ahora sí pasamos a mi review de la película. Así como Top Gun Maverick, el motivo de esta película es apoyarse en tecnología casi arcaica para poder superar la tecnología de punta que amenaza al mundo. En Top Gun necesitaban pilotos humanos porque la inteligencia artificial de los jets no podía lograr la maniobra necesaria, así como aquí el IMF necesita regresar a utilizar métodos desconectados de las redes globales para evitar que un AI misterioso los confunda. Esto básicamente funciona como un espejo en la situación tan particular de Tom Cruise, un actor que prefiere hacer sus propios stunts en un mundo donde el green screen y las inteligencias artificiales ofrecen una salida accesible y relativamente sencilla. Ya después de siete entregas, sabemos que esta franquicia es un festín de acción y secuencias alocadísimas con peleas y coches y motos y más acción, y eso es exactamente lo que la vuelve tan impresionante y entretenida. Pero creo que es la primera vez que el guión se siente como algo secundario en la película. Las motivaciones de muchos de los personajes no están claras, el alcance de lo que puede lograr el villano no está definido, el objeto de interés es de interés simplemente porque la historia insiste con que lo sea, no porque tenga consecuencias reales, especialmente cuando ninguno de los personajes tiene claro qué es lo que hace. Lo más impresionante de la película son sus escenas de acción, pero por la escala que tienen, no necesariamente por lo bien orquestadas que están. Depende demasiado de sus cortes rápidos para tratar de compensar la acción de muchos de los personajes. Definitivamente son emocionantes, pero en un mundo donde ya tenemos películas como John Wick o The Wraith, es imposible imaginar lo buena que sería esta franquicia con esas coreografías. Las escenas de diálogo son muy extrañas en esta película, tienen muchos close-ups diferentes y casi ningún wide shot. Seguro es consecuencia de grabar en COVID porque al no tener este estilo en ninguna otra de las películas en la saga, dudo que haya sido una decisión artística. Mi teoría de por qué las escenas de diálogo se ven así es porque le ponían cinco cámaras con cinco close-ups diferentes a cada actor y hacían pocas tomas para después cortarlo en postproducción y así tener menos tiempo a todo el crew encerrado en esas locaciones. La edición en gran parte de la película se siente un poco floja, con cosas apareciendo y desapareciendo entre cortes o personajes volteando hacia el lado equivocado cuando se cambia el ángulo de la cámara. Esto seguramente fue consecuencia del presupuesto limitado que se tuvo para la postproducción después de todos esos problemas con los seguros y gastos extras por COVID. Otra cosa que seguro fue consecuencia de esos problemas de budget es el diseño sonoro y la mezcla de audio. De verdad es como si se les hubiera olvidado prender el canal de los efectos de sonido y ambiente durante la mayoría de la película. Hay escenas completas dentro de un aeropuerto o de un tren lleno de gente y no se escucha absolutamente nada de fondo. El stunt de la moto sí es bastante bueno, pero uno, lo vimos 300 veces en la campaña de publicitaria y dos, lo que pasa como consecuencia de ese salto es tan conveniente que desde mi punto de vista se pierde cualquier tipo de tensión. La duración de la película es otro tema que funciona un poco en contra de la misma. Creo que hay una muy buena película de dos horas dentro de esta película de dos horas cuarenta y cinco. Mucho del segundo acto no es más que diálogos expositorios sobre una tecnología que nadie ha visto y nadie entiende. No necesariamente una película con mucho diálogo es mala, pero en este caso creo que gran parte eran palabras sin emoción por parte de los actores. El score sí me gustó mucho, aunque sentí que era la misma canción durante dos horas. Aún con todos estos comentarios, lo más importante que esta película nos brinda es la primera parte de la despedida de uno de los actores más importantes y reconocidos de la historia moderna. Uno que ha dedicado su vida no solo a traernos películas llenas de drama y emoción por más de cuarenta años, con métodos que a Hollywood prácticamente ha dejado de alado a favor de green screens y sets virtuales, sino también a profesar las palabras de la cienciología y creer que los humanos llegamos a la tierra del espacio y que somos seres interdimensionales. 7 de 10 7 de 10 8 9 10 13 15 15 15 15 16 Gracias.